Los fertilizantes líquidos mostraron innovaciones en Expo Agro 2024. La compañía ALS ofrece sus nutrientes con un particular sistema de aplicación. Te cuento a nosotros, ALS es una empresa que se dedica a la fabricación de fertilizantes líquidos de máxima biodisponibilidad. Le ofrecemos al productor una alternativa más eficiente para poder nutrir su cultivo. Es una tecnología disruptiva que en la región no se está utilizando demasiado, en otras partes del mundo como en Estados Unidos está masivamente impuesto. Nosotros tratamos de traer esa tecnología a la región y ofrecerle al productor un fertilizante que va a tener máxima biodisponibilidad a la hora de nutrir al cultivo en su fuente fosfatada. Nos especializamos en la solubilización de ese fósforo y de llevarlo a un estado que el cultivo lo puede aprovechar con menor energía. Eso le da una herramienta al productor para fertilizar su cultivo y tener una fuente arrancadora que es más eficiente y le permite tener ahorros económicos, logísticos y operativos a la hora de la siembra. Es un nutriente que se utiliza en la siembra. Y acá la gran innovación es que, a diferencia de un granulado tradicional que tiene disponibilidad parcial y que requiere de un proceso complejo en el suelo para poder asimilarse, este es un producto que está asimilable en su totalidad de primer día. Sin ningún proceso previo en suelo, el cultivo lo va a aprovechar. Cada gota que se aplique, el productor lo va a ver traducido en granos. Esa es la gran innovación de la fuente. Tenemos logística propia, podemos darle facilidad al productor para que tenga su tanque de almacenaje, que ALS le provee en forma de comodato. Tenemos soluciones para la aplicación, ya que la forma más efectiva de aplicar este producto es incorporado en el surco y para eso se necesita una adaptación en la sembradora que ALS la provee en forma de comodato para que el productor tenga la posibilidad de adoptar esta tecnología sin absolutamente invertir ni un peso. Lo que hizo ALS fue desarrollar un kit que se puede instalar en cualquier sembradora y que hace la inyección del fertilizante en el surco, permitiéndose hacer dosis variable, cargar el mapeo del lote para hacer dosis variable y regular electrónicamente esa dosis. Ese kit, que se puede instalar en cualquier sembradora, no inhibe ni altera absolutamente nada de la fertilización que trae la máquina original. Va en paralelo y te queda la máquina dual para poder utilizar cualquiera de las dos tecnologías y ALS lo provee en forma de comodato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!